Todos los domingos de una a trece de la tarde, Radio Rumbos seiscientos setenta AM les invita a evojar Tiempo de Boleros Con Darío Montilla y Santiago González Un espacio para compartir toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos Seiscientos setenta AM Siete décadas Y grande Este es el tercer y último programa de la triada de programas dedicado a esta gran evolución En este video nos dedicaremos a hablar de la época de oro de la sonora matancera Y a tratar de nombrar a los diferentes cantantes que grabaron con la sonora matancera Siguiendo una cronología basada en el año en que lo hicieron A lo largo de doce años, desde 1947 hasta 1958, la sonora matancera despliega su época de oro Y si la radio y el disco habían sido sus mejores promotores En octubre de 1950 se le abre un nuevo apoyo mediático al inaugurarse en Cuba las transmisiones de televisión Entonces grandes estrellas cubanas y extranjeras concentran en Cuba sus actuaciones y graban acompañados por la sonora de matanzas Para los cinco sellos disqueros más importantes de la época Para el panal Ancionía Stinson RCA Víctor Y Cico Red Ese año de 1950, Rogelio Martínez firma el contrato de exclusividad con la casa disquera estadounidense Cico Propiedad de Sidney Seale Durante 15 años, la Cico lleva a la fama al grupo a través de sus zones, huarachas, mambus, pachangas y chachachas Y deja jugosas ganancias a sus integrantes Durante la época de oro en la sonora, Bienvenido Granda, el bigote que canta, se mantuvo hasta 1954 Como el único cantante de planta En cambio, muchos otros cantantes grababan con el respaldo orquestal de la sonora Veamos la lista En 1947, cuatro cubanos Bienvenido Granda, Miguel de Gonzalo, Israel de Lupina y Alfredo Valdés Vamos a escuchar una huaracha Micaela De Luis Carlos Meyer Con arreglos de Severino Ramos Grabada en 1947 En la voz de Israel del Pino Acompañado de la sonora matancera Caela la mujer que yo más quiero Ya me tiene medio loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Micaela, casa en una maqui que no me vaya por real Que no le ama que yo vaya a la cumbia Más fuerte pone muy celosa por mi modo de bailar Y yo le digo Micaela y Micaela De las velas, Micaela Que nos vamos para el mar Eso sí que es tarde, suave, que es de suave Eso sí que es tarde, suave, que es de suave Micaela, la mujer que yo más quiero Micaela, la mujer que yo más quiero Ella quiere que me pase todo el día En la casa, en una maqui que no me vaya por real Que no le ama que yo vaya a la cumbia Más fuerte pone muy celosa por mi modo de bailar Y yo le digo Micaela, Micaela De las velas, Micaela Que nos vamos para el mar Eso sí que es tarde, suave, que es de suave Eso sí que es tarde, suave, que es de suave Oiga, con patote, perro Ay, que mira, Mica, como goza Oiga, con patote, perro Ay, Mica, 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 Micaela Oiga, con patote, perro Para bailar con Micaela Oiga, con patote, perro Oiga, con patote, perro Oiga, con patote, perro Para bailar con Micaela Oiga, con patote, perro Oiga, Mica, 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 como goza Con este volante Oiga, con patote, perro Para bailar con Micaela Micaela De 1948 a 1953 Grabó el puertorriqueño Daniel Santos En el 49 la puertorriqueña Mirta Silva Y el cubano Bienvenido León En 1950 y hasta 1965 La cubana Celia Cruz En 1951 El cubano Manuel Puntillita Licea Del 51 al 53 Y del 55 al 58 Y en el 72 Grabó el argentino Leo Marini Y en 1951 Y en 1977 El cubano Miguelito Valdés En 1952 Los cubanos Gloria Díaz Raúl del Castillo Pepe Reyes Y las hermanas Lago La haitiana Marta Jim Clau Y el puertorriqueño Bobby Capó A continuación Un bolero mango Tu corazón es para mí Una composición De Luis Reyes Y Severino Ramos Grabado Con las hermanas Lago En 1947 Acompañadas De la sonora matancera Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mira que me desespero Ten compasión de mí Ten compasión de mí Ten compasión de mí Necesito tu cariño Para no morir de amor Anda aprieto de mi vida Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Sin más ley Sin más ley Sin más ley que la de Dios Sin más ley que la de Dios Sin más ley que la de Dios Que reinará en nuestro hogar Se abre o no se abre Tu corazón Tu corazón para mí Mira que me desespero Ten compasión de mí Ten compasión de mí Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mira que me desespero Mira que me desespero Mira que me desespero Ten compasión de mí Ten compasión de mí Ten compasión de mí Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Para sentirnos felices Para no morir de amor Para no morir de amor Los dos Los dos Sin más ley que la de Dios Que reinará en nuestro hogar Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mira que me desespero Ten compasión de mí Ten compasión de mí Desde 1953 hasta 1958 Graba el colombiano barranquillero Nelson Pinder Y el cubano Vicentito Valdez En 1954 Los cubanos Rodolfo Hoyos Olga Choven y Tony Álvarez En 1954 y 1955 El dominicano Alberto Beltrán Y el cubano Estanislado Laito Surel Del 55 al 59 Y del 62 al 65 El cubano Sergio González Del 55 al 59 Y en el 71 Graba el argentino Carlos Argentino En 1955 Graba la puertorriqueña Carmen Delia de Pini En 1957 El uruguayo Chito Galíndez Y el puertorriqueño Johnny López En 1958 Graba el venezolano Víctor Piñero Y el cubano Reinaldo Y el cubano Reinaldo Y Errazuelo Rey Canelo El uruguayo Chito Galindo Grabó con la sonora patacera dos temas en el año 1957 Escuchemos el bolero Consuéname Composición de Julio Blanco Leonardo En la voz de Chito Galindo Acompañado por la sonora patancera Consuélame con el arrullo de tu dulce voz Quiero extasiarme del suave rumor De tus sensuales labios Consuélame con tu mirada llena de calor Delata el rostro un grato rubor De tu ansiedad y amor Consuélame Consuélame Dame el cariño Que brota febril Todo el amor que hay encerrado en ti Para calmar mi alma Consuélame Y consolándome te haré feliz Porque tú siempre serás para mí Mi pasional consuelo El caballero Chegou Consuélame, dame el cariño que brota febril todo el amor que hay encerrado en ti para calmar mi alma Consuélame y consolándome te haré feliz porque tú siempre serás para mí mi pasional consuelo Consuélame, consuélame Consuélame, consuélame, consuélame Pasada la época de oro de la sonora matancera En 1960 graba el cubano Alberto Pérez Del 60 al 65 el cubano Luis Rodríguez En 1961 graba el mexicano Emilio Domínguez El jarocho En 1966 el puertorriqueño Elion Romero Del 66 al 79 en el 81 graba el cubano Justo Medina Escuchemos el tema Hoy sé más del compositor Fulio Blanco Leonardo Tema que fue grabado en 1953 por el bigote que canta Bienvenido grande En esta oportunidad lo escucharemos por Justo Betancur Acompañado con la sonora matancera Esta grabación fue realizada en el año 1981 Hoy sé más que ayer Qué diferencia El engaño me ha enseñado a distinguir Ya no se me remuerte la conciencia Porque tengo la experiencia Y sé fingir Qué dura realidad Qué desencanto Que ya ningún amor me hará sufrir Ahora imperturbable se mentir Ahora imperturbable se mentir He visto la verdad me ha dicho tanto Que ya ningún amor me hará sufrir Que ya ningún amor me hará sufrir Ahora imperturbable se mentir Ahora imperturbable se mentir Ahora imperturbable se mentir Que ya ningún amor me hará sufrir 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 En el año elefוה graban los cubanos Linda Leida y Máximo Berrientos En el 69 la colombiana Gladys Julio, y los cubanos Cari Infante y Tony Díaz. De 1971 a 1994 graba el puertorriqueño Eladio Peguero Yayolito. De 1973 a 1976 graba el cubano Huelvo Gutiérrez. En 1974 graba la mexicana Toña la Negra. Podemos decir que Toña la Negra graba cuatro temas con la sonora matancera. A continuación, el bolero Amor, una composición del puertorriqueño Pedro Flores en la voz de Toña la Negra acompañada por la sonora matancera. Amor, cuando tú sientes amor, verás color rosa los colores. Habrá miel en todos los sabores, amor, eso es lo que es amor. Amor es el milagro de la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma y llena de ansiedad mi corazón. Amor, yo te profeso, prenda amada, apiédate de mí, dame tu amor. Amor es el milagro de la vida, la única magnífica emoción. Amor es lo que siento yo en el alma y llena de ansiedad mi corazón. Amor, yo te profeso, prenda amada, apiédate de mí, dame tu amor. De menos otra mitad, en el alma y llena de ansiedad mi corazón y llena de ansiedad mi corazón. color de café, grabada por Ismael Miranda en el año 1984 con el acompañamiento de la sonora batancera. Morena, la naturaleza te dio esa belleza pues te dio el color de nuestro café y unos lindos ojos con largas pestañas y un hermoso cuerpo que siempre arde caña. Cuando tú caminas, qué linda te ves y cuando sonríes tus dientes de perlas hacen gran contraste con postura fiel y tus lindos labios, dos claveles rojos y tus besos tienen dulzura de miel. Morena, la naturaleza te dio esa belleza pues pinto de oscuro todita tu tez. Y yo aquí a tu lado me siento encantado mi linda morena con sabor a azúcar, color de café. Morena, la naturaleza te dio esa belleza pues te dio el color de nuestro café. Y unos lindos ojos con largas pestañas y un hermoso cuerpo que siempre arde caña. Cuando tú caminas, qué linda te ves y cuando sonríes tus dientes de perlas hacen gran contraste con postura fiel. Y tus lindos labios, dos claveles rojos y tus besos tienen dulzura de miel. Morena, la naturaleza te dio esa belleza pues pinto de oscuro todita tu tez. Y yo aquí a tu lado me siento encantado mi linda morena con sabor a azúcar, color de café. Color de café, a mí me gusta como tú sonríes. Color de café, color de café, cuando me miras qué lindo morena. Color de café, morenita encantadora color de café. Color de café. En resumen, del año 1944 a 1994, 50 años, podemos decir que con la sonora matrancera grabaron 48 cantantes. De los cuales 11 fueron damas y 37 caballeros, pertenecientes a 9 países. Argentina 2, Cuba 28, Colombia 2, Haití 1, México 2, Puerto Rico 10, República Dominicana 1, Uruguay 1 y Venezuela 1. En total, estos 48 cantantes grabaron 1,063 canciones con la sonora matrancera. Los cantantes con más grabaciones son. Bienvenido grande con 217 canciones. Celia Cruz con 188 canciones. Celio González con 103. Carlos Argentino con 72. Daniel Santos con 72. Daniel Santos con 70. Nelson Pinedo con 50. Y Leo Marini con 48. Adicionalmente, podemos mencionar que la sonora matrancera dejó testimonio de su calidad musical en 11 películas firmadas en Cuba y México. Entre ellas, podemos mencionar que la sonora matrancera. En 1948, el ángel caído, donde participó Daniel Santos y Rosita Quintana. Ritmos del Caribe. Ritmos del Caribe en 1950. También con Daniel Santos, Amalia Aguilar y Rita Montañero. La Mentira. La Mentira. En 1952, donde participan Bienvenido Granda, Marga López y Jorge Mistral. Tiel Canelo, que fue grabada en 1953, con la participación de Sara Montiel, Pedro Vargas y Fernando Casanova. Una excelente película también fue Una Galleria en La Habana, firmada en 1955, donde aparecen Nelson Pinedo, Celia Cruz, Di Polo y Mini Marchal. Cone Cuba, de 1957, donde participan Celia Cruz, Celio González y Oculto Fernández, mejor conocidos como Pototo y Aníbal del Mar como Filomeno. Y la última película la grabaron en 1961, que se tituló Amorcito Corazón, con participación de Celia Cruz, Alberto Pérez, Willy Rodríguez, conocidos como El Baby, Rosita Quintana y Mauricio Garcés. El Baby, Rosita Quintana y Mauricio Garcés. Que yo con nadie me meto, ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Para la mujer cubana, traigo un ramillete en flores, para la mujer cubana, traigo un ramillete en flores, y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. El amor del Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros, cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros. Aquí está el barranquillero, aquí está el barranquillero, el que te humbre te lo gana. Aquí está el barranquillero, el que te humbre te lo gana. Y me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Pero me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Ay, me quedo en La Habana y no me voy más. Pa' los muchachos de Belén traigo una rumba caliente. Pa' los muchachos de Belén traigo una rumba caliente. Pa' que lo gocen bailando, eso es lo fascinante. Que lo goce Vicente, que es en el tumbador. Para bailar yo traigo el pijito mayor. ¡Ay! ¡Vamos! Pijito mayor, la rumba traigo yo. Oye la rumba caballero, oye la rumba la traigo yo pa' los al. Pijito mayor, la rumba traigo yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Pijito mayor, la rumba traigo yo. Oye la rumba va a bailar, oye la rumba va a buscar como él. Pijito mayor, la rumba traigo yo. ¡Vamos! Ay, pero mira, tan bello, no, no Y toma yo, ahora sí, como dice Y toma yo, la rumba traigo yo Oye, rumba, la rumba, como te la canto yo Y toma yo, la rumba traigo yo Ay, suena suena tu pedrito, suena udah con tu te bailar Que toma yo, la rumba traigo yo Y toma yo, la rumba traigo yo Y como yo, me arrupa traigo yo Y como yo, me arrupa traigo yo Y como yo, me arrupa traigo yo Oye mi socio, yo esperé que yo te lleve esta sopita en botella Ni que te compre ese parto, ni que te de la mesada A tu rola de Abutín si quieres tener la vida bella Ay mira mi hermano, tiene los cables cambiados y tu cerebro tostado Tú lo que estás tururazo y si quieres un consejo A tu rola de Abutín si quieres poder llegar a viejo ¡Vaya! 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 ¡Ay no, 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 no esperes no Esa sopita en botella Y me pide Eres mi emoción ¡Vamos! Esa sopita en botella ¡Vaya! Azulca Azulca Otra vez Papita, papita Lito Ay no esperes mi socio Esta sopita en botella Botella, 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 botella Ay, botella, ya tú no puedes, ya tú no puedes con ella Espere mi soción, que estás dos pinta en botella Tiene lo que hable, sea un día, oh, y tu cerebro craquea, oh, síguelo Espere mi soción, que estás dos pinta en botella Yo, yo no te doy la mensada, ya no me sirve, ya no me sirve pa' nada Espere mi soción, que estás dos pinta en botella Ay, que no, 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 ay, botella, ya tú no puedes con ella Espere mi soción, que estás dos pinta en botella ¡Vamos! ¡Ahí no va, ahí no va! Espere mi soción, que estás dos pinta en botella Espere mi soción, que estás dos pinta en botella, 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 botella Espere mi soción, que estás dos pinta en botella En el local hay cambiado y tu cerebro hay de lado no pintó Pero es mi socio, esa sopita en botella Yo no te doy la besada, ya no me sirve para nada, vive bien Pero es mi socio, esa sopita en botella No, 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 no Esa sopita en botella vive bien Pero es mi socio, esa sopita en botella Y en el 2021, tiempo de boleros Con la música que une a Latinoamérica y el mundo